Lo que queremos es que no se escuche reiteradamente al pueblo de Villa El Salvador, de San Juan de Miraflores y de Villa María del Triunfo, desde hace mucho tiempo que reclaman un estudio de impacto vial del tren eléctrico que no está, un estudio de impacto ambiental del tren eléctrico que no está y un estudio que debe ser inminente de lo que es defensa civil con rutas de evacuación que estén claramente establecidas en el caso, Dios no quiera, de que exista un desastre natural o un desastre de otra naturaleza. Entonces, hemos quedado con el señor Plasencia, a quien nuevamente le reitero el agradecimiento por su presencia, en que hay dos tiempos en que se tienen que realizar esta escucha al pueblo. Uno, como sugirió el alcalde de San Juan de Miraflores y todos, la alcaldesa de Villa María del Triunfo, el alcalde de Villa El Salvador, uno, acciones inmediatas. Eso es lo que pedimos nosotros, eso es lo que solicitan ellos. Acciones inmediatas, les voy a dar la palabra, pero primero quiero decirlas con claridad. Como anfitriona de esta reunión, les voy a decir en qué hemos quedado. Acciones inmediatas, que se recuperen las zonas degradadas a los lados del trazo del tren eléctrico. ¿Por qué? Porque hay basurales, hay falta de verde, hay suciedad. Segundo, acción inmediata, seguridad en los cruceros peatonales y en las zonas de embarcamiento y desembarque del tren eléctrico, porque son zonas de alta inseguridad. Acción inmediata, en tercer lugar, el plan de defensa civil. No se puede inaugurar una obra sin un plan de defensa civil, porque eso es poner en riesgo a la población. Acción inmediata, tener el estudio de impacto vial, tener el estudio de impacto ambiental y tener de parte del gobierno central un decreto de urgencia que permita asignar recursos para que se puedan realizar las obras complementarias que no estarán listas de ninguna manera antes del 11 de julio, fecha en la que se va a inaugurar el tren eléctrico. Le doy la palabra a la señora Silvia Barrera y luego a los demás para que expresen complementariamente aquello que quisieran expresar, porque son los directamente afectados.